Y por último, al sector que tiene que ver y que ha sido uno de los principales problemas que ha tenido la Argentina a partir del default en el año 2001. Muchos de ustedes estaban sentados conmigos aquí, aquí, aquella madrugada donde juró el cuarto presidente en una semana. Ya no estaba sentada allí, estaba sentada ahí donde están sentados Buraile, un poquito más, ahí estaba Nicolás Fernández, Buraile, donde está usted, yo estaba al lado suyo, ahí. Y aquí, desde este mismo lugar, se declaró el default soberano más grande de la historia. Pero, a ver, no se declaró como se puede hacer un pedido de reestructuración de deuda por imposibilidad de pago. No, 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 se dictó, se sancionó, se anunció, como si fuera casi una muy buena medida a ver decretado el default. Y esto, desde ahí en más, la Argentina se convirtió en una párea internacional. Este es uno de los principales, sí, problemas estructurales que voy a abordar al final del discurso y que es el del endeudamiento. Antes no puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos, la recuperación del nieto 101. Lo conocí junto a su padre, a quien ya conocía. Los conocí... Silencio, por favor. Lo conocí también junto a su padre, a quien ya conocía. Este año han avanzado mucho las causas en materia de derechos humanos, sobre todo en las causas emblemáticas, las mayores, de Campo de Mayo y de la ESMA. Y realmente quiero, en nombre, no de todos, pero sí creo de casi todos los argentinos, pedirle a la justicia que finalmente termine juzgando a los responsables y a los culpables para que, con verdad y con justicia, podamos dar vuelta definitivamente la página, tal vez, más dolorosa de este siglo XX que nos tocó pasar a los argentinos. Yo puedo asegurarles que no hay odio en absoluto. Me tocó vivir algo muy impresionante el otro día, porque junto con Francisco Madariaga, con su padre, con Estela, con madres, vinieron a visitarme otros nietos recuperados. Y estábamos sacándonos fotos, permítanme contar esta anécdota para reflejar que no hay odio en absoluto, al contrario, hay unas inmensas ganas de vivir y seguir adelante. Y uno de los que estaban sacándonos fotos, con Estela, con todos, con Kirchner ahí, y viene uno de los nietos, no importa cuál, y me dice, muy sonriente, pero sonriente, contento, alegre, me puedo sacar una foto con ustedes dos, ya que no me la puedo sacar con mis viejos, tienen los dos padres desaparecidos, déjenmela sacar con ustedes dos. Yo les aclaro que casi me desmayo. El chico sonreía, sonreía, no había odio. Como no hay odio en esas mujeres, como no hay odio, solamente demanda de verdad y justicia. Y queremos que sea pronto para terminar esa historia y seguir una historia mejor que nos merecemos todos los argentinos. Esa Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas, por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico de la década infame y Perón fue presidente, así que no tenemos nada. Al contrario, yo creo que han humillado mucho más a las Fuerzas Armadas los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos, 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 esos humillaron a las Fuerzas Armadas, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, las de San Martín y las de Belgrano y las de aquí más cerca, las de Sabio, Moscón y Valdrich. Por eso, por eso, nosotros queremos recuperar a esas, nuestras verdaderas Fuerzas Armadas. Por eso, por eso hemos iniciado una muy fuerte política de la recuperación del rol industrial de la defensa que ha sido clave en el desarrollo estratégico de la defensa nacional. Nosotros queremos honrar a esas Fuerzas Armadas a las que vi el otro día orgullosas recorrer con sus principales jefes junto a mí, el INVAP, mostrándome cómo están haciendo junto a fabricaciones militares, radares militares, cómo están haciendo radares civiles, cómo lo están haciendo con tecnología propia, cómo hemos recuperado la ex-locker y hemos bautizado en Córdoba con otro glorioso también militar, el brigadier San Martín, la fábrica de aviones militares, en los cuales pensamos reparar también los Embraer. O cuando visité el otro día, o cuando visité el otro día con Hugo Chávez, el almirante Storni, donde estamos haciendo en ese astillero junto a la Armada y a nuestros mejores técnicos, lanchas, barcos, reparando barcos, esas son las Fuerzas Armadas que tenemos que volver a tener, las que están en Haití cumpliendo una misión ejemplar de paz, de la cual me siento orgullosa y fui a revistarlas. Son las Fuerzas Armadas que sostienen el Hospital de la Misión de la Minustad, son las que están en Gonaives, son las que están en Chipre, son las Fuerzas Armadas de la Cruz del Sur, donde por primera vez junto a los chilenos no nos ladramos, sino que nos juntamos para hacer un ejercicio militar conjunto. Esas son las Fuerzas Armadas que estamos construyendo en estos 7 años de gobierno. Porque hubo otros que las encapucharon y hubo otros que las escondieron cuando volvieron de Malvinas, ni encapuchados ni escondidos, con orgullo de haber pertenecido a una historia y a un país que merece tener otro destino. Y escucho también un país virtual y mediático que nos habla de una Argentina aislada en el contexto internacional. Nunca la Argentina tuvo una actividad y una presencia internacional como la que hemos tenido. Hoy integramos el G20 junto a los principales países del mundo donde nos vamos a volver a reunir ahora en Toronto, Canadá, donde hemos debido abordar y donde hemos planteado lo que nuestro criterio era y ahora se está admitiendo uno de los principales problemas que no era solamente salvar a los bancos, que había que hacerlo para no repetir la crisis del 30, pero que había que sostener la demanda agregada para que hubiera crecimiento. Formamos parte de la UNASUR, en donde nos tocó actuar para evitar el golpe en Bolivia y que Evo Morales fuera y pudiera volver a ser eléctrico democráticamente por la mayoría de su pueblo. Tuve el orgullo el otro día en una cumbre en la cual participaron todos los países de América, excepto Estados Unidos y Canadá, pero toda la comunidad caribeña, que es de origen anglófilo, angloparlante, tuve el orgullo de tener el apoyo a nuestra causa de Malvinas más contundente del que se tenga memoria. Y vamos a seguir en esa línea, en la de la diplomacia, en la del derecho internacional, en la de seguir condenando la rémora colonial que significa hoy que el Reino Unido pretenda que tiene soberanía a 14.000 kilómetros de distancia. No le da ni por la geografía, ni por la historia, ni por el derecho, por ninguna parte. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir con el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de Malvinas, pero queremos que se cumpla esta resolución de que nos sentemos a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. No pueden ampararse más en Galtieri. Ellos eran los que reconocían gobiernos como los de Galtieri, no nosotros, la mayoría de los argentinos. Quiero también hablar de seguridad y de justicia, que son demandas de nuestra sociedad. Poco dice decir que tenemos, después de Chile y Canadá, la tasa de criminalidad más baja de toda Latinoamérica, o de toda América. Porque en realidad, el que fue asaltado, al que le mataron un pariente, al que murió un hijo por un asalto, al que fue asesinado, a una de las 600 secuestradas por la trata de blancas, no importa muy poco las cifras. Lo cierto es que tenemos que profundizar y desarrollar un plan de articulación de la seguridad nacional que contemple una articulación más eficaz que, como ustedes saben, la seguridad, salvo en la capital federal, está en manos de las provincias. Estamos trabajando en un plan de articulación que va a ser presentado para poder mejorar los estándares de seguridad. Pero, permítanme decirles que no vamos a poder mejorar los estándares de seguridad si no mejoramos los estándares de justicia, que es la otra gran demanda que tiene la República Argentina. Y ya que estamos hablando de justicia, también una Argentina virtual y una Argentina real. La Argentina real es la del gobierno que le dio la corte de justicia más independiente del gobierno que se recuerde en toda la historia de la República Argentina. No hay corte más independiente del gobierno que esta corte. Necesitamos también una justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y, fundamentalmente, de los poderes económicos concentrados. Necesitamos jueces que fallen no de acuerdo a la etapa de Clarín, sino a la del Código Civil y del Código Penal. Necesitamos jueces que condenen a los responsables de lo que sucedió el accidente aéreo en Lapa y no a un mecánico a tres años. Necesitamos jueces que no dejen salir por una puerta porque están tabulados los precios de escarcelaciones o eximisiones de prisión, y entonces los criminales que entran por una puerta salen por la otra. Es una profunda reforma que tenemos que hacer de la justicia, sin lugar a dudas, y estamos dispuestos a dar todas las discusiones porque hemos sido los únicos que no hemos puesto jueces amigos en la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. ¡Los únicos! ¡Los únicos! Al único que conocía a través de los medios era Raúl Zaffaroni, que lo conocía, pero además lo conocía porque era opositor nuestro. Así que tampoco ni siquiera lo conocía de amigo. Por eso creo que, y para ir terminando, creo sí que quiero referirme a lo que constituye a mi criterio uno de los principales problemas, que se lo comencé a anunciar, como había olvidado de algunas cosas, retomé y ahora retomo. Y que es el tema del default. Que la Argentina tenga que pagar tasas en el mercado de capitales del 14 o del 15, si es que tiene que salir, porque ustedes saben que han aprobado un presupuesto que en su artículo 43 autoriza a tomar crédito, a tomar endeudamiento al Estado Nacional. O sea que tomar endeudamiento, tiene que estar claro, que está autorizado por el Estado Nacional a través de su Parlamento. Los costos para el sector privado y para el sector público devienen de aquel default, no de ninguna otra cuestión. Y también quiero, antes de adentrarme en el tema del fondo del Bicentenario, recordar un poco el tiempo en que yo estuve sentada aquí. Y recordar el sistema, estamos hablando mucho de las formas en la Argentina virtual, y yo te quiero hablar de las formas. Quiero hablar del sistema que tenemos en nuestra Constitución, de las facultades que cada uno de los poderes tiene en la Constitución. Yo he sido legisladora como ustedes. Me ha tocado perder muchísimas votaciones, votaciones terribles para el país, como aquella que perdimos de los superpoderes de cabalo, como la que perdí de la primera reforma laboral, la de Herman González, como la otra que perdí, que fue la segunda reforma laboral, un poco más bochornosa, la de la Banelco, esa también la perdí. Perdí también la votación de la ley que derogó el delito de subversión económica y que permitió que ninguno de los que se habían robado el país tuviera ni siquiera una situación de la justicia. Pero nunca, nunca, nunca que perdí una votación, fui a ver a un juez o a demandar a la justicia para que la justicia me diera los votos que yo no pude conseguir en este recinto. Yo creo en serio, yo creo en serio, yo creo en serio en la división de poderes. No me lleno la boca hablando de la República y de la división de los poderes y veo luego a legisladores que como no logran tener los votos que necesitan, aquí adentro van y encuentran jueces, encuentran, los jueces que según la Argentina mediática manejamos nosotros, que le dan la razón y se introducen en cuestiones que son estrictamente políticas y a resolver entre el poder ejecutivo y ustedes, que son el otro poder político de la República, el que representa a las provincias y al pueblo. Y en esta constitución del 94, hay decretos de necesidad y urgencia. No los puse yo, les aclaro que comparto la figura de los instrumentos de decretos de necesidad y urgencia. Si no estuviera de acuerdo, no los utilizaría. Pero también quiero recordarles que de todos los presidentes argentinos, todos fui la que menos decretos de necesidad y urgencia y utilizó. Pero están allí, en la constitución. Son una atribución del poder ejecutivo que es el que administra el país en general. Y también me tocó, cuando fui legisladora, impulsar la sanción que reglamentara el ejercicio de ese derecho por parte del poder ejecutivo para que pudiera haber contralor de ustedes, el Parlamento. Desde 1994, donde antes inclusive de que estuviera en la constitución se dictaban decretos de necesidad y urgencia, desde 1994 hasta el 2006, se dictaron cientos de decretos de necesidad y urgencia que nunca ustedes controlaron. Nunca. Si hoy pueden controlarlos es porque yo presenté un proyecto como legisladora y obtuve los votos de la mayoría para poder sancionarlo. Por eso creo que hablo desde un lugar, hablo desde un lugar no fácil, pero sí real y concreto. Y saben que estoy hablando con la verdad. Podrá caernos simpática, pero saben que estoy hablando con la verdad. Entonces digo, lo que debe ser resuelto políticamente debe ser resuelto en términos del poder legislativo y del poder ejecutivo. Esto no quita que la justicia revise un decreto de necesidad y urgencia porque puede ser votado por unanimidad del cuerpo y la justicia igual tener derecho a revisarlo porque lesiona algún interés particular, algún derecho constitucional, aún cuando sea aprobado por unanimidad del Parlamento. Pero voy a hablar fundamentalmente de lo que constituye el fondo del Bicentenario y el problema del endeudamiento. cuando lanzamos el fondo del Bicentenario hubo una respuesta de la economía nacional e internacional positiva. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque durante todo el año 2009 se había dicho que la Argentina iba a entrar nuevamente en default. también lo decía la Argentina mediática la Argentina mediática y virtual. Afortunadamente no entramos en default pero igual las tasas de interés a las que se tenían que acceder eran altísimas. ¿Cuál fue la idea esencial? Primero la de constituir un fondo para pagar con eso exclusivamente las deudas la de los multilaterales, no porque ya estaba contemplada en otra ley de los tenedores privados de deuda de modo tal de que en lugar de seguir recibiendo por esos cuatro mil y pico de millones de dólares solo el 0,5% anual no tuviéramos que ir a buscar cuatro mil y pico de millones de dólares a un 15 o a un 16. Yo sinceramente creí que como la cuenta era muy gruesa y muy fuerte no iba a ser necesario explicarlo demasiado. ¿Cuál es el sentido de tener indisponibles miles de millones de dólares con una tasa que nos están pagando en Basilea el 0,5% y endeudarme por otro lado con una tasa de más del 15%? Bueno, lo cierto es que la evolución desde el fondo del Bicentenario fue que redujimos el riesgo país de 1.062 puntos llegamos a 660 puntos y estábamos en camino en camino de perforar los 500 cuando se produjo lo que yo denomino la judicialización de la política algo que realmente debe ser definitivamente evitado. ayer estaba leyendo y para que ustedes vean la política de desendeudamiento que ha tenido este gobierno un diario al que nadie podrá y que no es nacional además tachar de amigo en el país del día domingo en la sección económica hay un ranking de deuda externa en relación a PIB a Producto Interno Bruto la Argentina al año 2008 todavía no tienen el dato del 2009 porque falta terminar el último trimestre pero al 2008 la Argentina de 129,3% de relación con el PBI había hecho la reducción al 39,5% año 2008 fuente no es ni Poliarquía ni Mora y Araujo es Fondo Monetario Internacional el que publica este ranking y estamos entre los 5 países de menor relación de deuda entre Producto Bruto y deuda pero entre los que la redujeron creo que somos el país que más la ha reducido porque de 129 pasamos a 39,5% esta política esta política de desendeudamiento es la que apunta fundamentalmente a seguir destrabando lo que era o si un problema estructural macroeconómico todo país que deba más del 50% de su PBI tiene ya en la deuda un problema estructural macroeconómico dicho sea de paso Irlanda aquí figura con el 1.052% relación deuda Producto Bruto Interno esto como un dato más de la economía para algún admirador de aquel modelo bien ¿cuál fue la idea entonces? la idea es no destinar superávit a pagar deuda recaudación sino eso seguir incrementando el sostenimiento de la demanda agregada a través de infraestructura a través de múltiples acciones como las que hemos hecho en este año 2009 y utilizar esa porción para el pago de la deuda esto es todo sin embargo y sin tener ningún proyecto alternativo salvo el de infraestructura que he leído pero también es cierto que si se utiliza para infraestructura tendríamos un impacto que habría que medir en el mercado interno porque internamente se pagan los salarios y toda la obra en pesos por lo cual podríamos tener presiones a la baja sobre el tipo de cambio al ingresar porque no sería neutro monetariamente el ingreso para afectarlo a obras pero sería cuestión de abordar el tema no estamos negados ni cerrados a ninguna discusión lo que sí debo decirles que he adoptado en el marco de las facultades que me competen y habida cuenta de que el congreso también ha comenzado sucesiones ordinarias tres medidas la primera he derogado en decreto con acuerdos general de ministros el decreto 2010 de fondo del bicentenario por permítanme por favor porque el grado de judicialización alcanzado había desnaturalizado absolutamente facultades que son propias del poder legislativo y del poder ejecutivo he firmado también otro decreto simple en virtud en virtud de las facultades que se establecieron mediante la modificación de la ley cuando se pagó al fondo monetario internacional y que permite pagar a los organismos multilaterales de crédito con lo cual no se requiere ninguna otra medida más que un decreto del poder ejecutivo y he firmado en acuerdo general de ministros con discriminación absoluta de lo que se va a pagar porque además quiero aclararles toda la deuda que estamos pagando es deuda que se originaron entre los gobiernos anteriores tenemos para todos los gustos corralito pesificación asimétrica pejes de cabalo todo lo que se paga y está desagregado en este último decreto también hemos afectado 4.187 millones de dólares de las reservas pero además lo hemos hecho conformando una comisión bicameral integrada por 8 senadores y 8 diputados para que sigan vigilen y controlen cada uno de los pagos que se efectiviza con esas reservas porque he escuchado cosas he escuchado cosas he escuchado cosas como que no sabemos qué vamos a hacer con las reservas pero alguien piensa que se pueden sacar reservas del banco central y llevárselas a la casa o ponerlas en algún lugar diferente del que está acá por favor puede silencio por favor tenemos además tenemos por favor tenemos además no se ha modificado la ley el artículo 6 de la ley de convertibilidad que tanto que tanto marejaba había traído como si la convertibilidad hubiera sido una panacea yo escuchaba hablar modificaron en el artículo 6 de la ley de convertibilidad y pensaba que había modificado la biblia o el artículo primero de la constitución nacional entonces me parece que es claro y concreto además hemos lo hemos hecho no en forma abierta sino únicamente por los vencimientos que operan durante el año 2010 de modo tal que si el otro tema era que se abría una caja de Pandora que no se sabía en qué podía terminar hay un acotamiento absoluto a los vencimientos desagregados y discriminados en el propio decreto y la constitución de esta comisión bicameral para que controle el seguimiento del pago de la deuda